Solo piensa Si alguna vez te has preguntado ¿Por qué en la vida todos te ven solo como un bicho raro? Tal vez porque no queda claro que seas fijo o millonario También serás enterado Y quieren que estés integrado ¿Para qué? Si al final no cambian nada, te tratan igual No hacen más que chantajearte y molestarte Pero va, tú no te rindes, no miras pa' atrás Siéntete importante y date cuenta que eres más No te rindas que esta vida solo te manda pa' atrás No esperes de los demás Porque si esperas de ellos tal vez te puedan fallar Espero que sepas nadar Porque en este mar de lágrimas muchos se pueden ahogar Otros se arrepentirán Porque yo tuve razón y no quisieron escuchar Ahora vivo mi momento Como muchos no me gasto mi talento Sé que puedes ser molesto De como la gente va y viene pero nunca quietos Yo quise hacer como el águila pa' volar más alto Pa' cruzar todas las montañas Vida si el mundo entero que se da cuenta de todo Porque ya no existe nada Mucha gente no lo veis de verdad Pero yo sí que esta vida por los putos pijos nunca va a subir Ya no hay precios de trabajos pa' los pobres que más dan Si al final a la calle todos nos van a echar Como perros en la calle todos nos van a mirar Pero nunca habrá nadie que te pueda ayudar Prefieren dar de comer a sus perros que ayudar A esta gente que en la calle pasan hambre de verdad Y yo me pregunto cuánto tiempo más vais a aguantar No se dan cuenta de cuál es el problema en verdad Y si no hablamos esto nunca se va a terminar Y hasta el final de los tiempos nunca nos van a escuchar Y hasta el final de los tiempos nunca nos van a escuchar Ahora vivo mi momento Como muchos no me gasto mi talento Sé que puede ser molesto Sé como la gente va y viene pero nunca quietos Yo quisiera ser como el águila pa' volar más alto Pa' cruzar todas las montañas Y decida al mundo entero que se dé cuenta de todo Porque ya no existe el nada